en la pista señores ganaderos el lote número 24 muy buen lote señores ganaderos observen observen estos ejemplares que tenemos en la pista de subasta son 8 novillas tipo leche tipo leche con excel excelente caracterización racial señores ganaderos aquellos ganaderos que les gusta la leche aquellos que les gusta la leche o los señores también podrían servir como receptoras excelente caracterización racial a que tienen estos ejemplares son 8 novillas 8 que empezaron 2475 kilos promediaron a 309 309 es el promedio de estas novillas mire qué clase y calidad de puerto boyacá llegaron la base son 5 500 5 500 pero valen más valen mucho más señores ganaderos es el otro 24 pesado a las 3 y 21 de la tarde 3 y 21 la hora del pesaje de estas hermosas novillas de vientre muy buenas observen observen la pigmentación que presentan estas novillas